Ahora sí, seguimos con más de Notro Prisma, estamos en el Costa Rock 2008, ahora pensé en 2007, no sé por qué. Estoy medio amongolado hoy, Botti, ¿será eso? Sí, sí, sí. Bueno, estamos con parte de las Pecuecas que acaban de hacer su aparición en Tarima. Eso va pero rapidito, así es que vamos a saludarlos a los Pecuecas una vez más. Para quien no los conoce, que digan su nombre, su conocido como, como ustedes prefieran. Y pues compartan con nosotros unos minutitos. Por acá está Juan José Gonzo. ¿Qué es lo que le da a usted? ¿Qué toca? Trompeta. El hombre de la trompeta. ¿Por acá? Marco. ¿Usted qué le hace? Percusión latina. Yo sé que el hombre es el bajista, eso sí sé. Sebastián, ahí. Sebas. Sí, Sebas. Y ahí unos coritos también, ¿verdad? Sí, ahí también. Me encanta muy bien, pero ya hay. Me encanta bien, ¿verdad? Sí, no quiero poder cantar. Todo va a ser coros, que no es tan importante. Ok, no, no es cierto, no es cierto, no van a casa. ¿Qué opinan de este Costa Rock 2008 y la posibilidad de estar acá para las pecuecas? Todos ustedes que son de Palmares y que vienen, que tienen que pegarse la viajadita y traer a la gente y todo. Yo creo que para nosotros es un logro. O sea, nunca habíamos estado. Es el primer año que estamos en un Costa Rock. O sea, le agradecemos mucho a la gente por todo lo que nos ha brindado más de ahora. No esperamos eso, claro. Y yo creo que para nosotros es demasiado, no sé, mucha alegría para todos. ¿Cómo van las grabaciones? Todo lo que se refiere a eso, ¿qué es usted? Bueno, tenemos un demo de cuatro piezas. Está en Radio U, por si la gente quiere pedirlas. Viene la grabación de un video, un video profesional. Y no, ahí estamos, chiveando. Sí, aún no tenemos pensado grabar más piezas, pero a partir del otro año, que ya casi se llega, ya decidimos a meter duro. ¿Cómo fue el chivito de hoy? ¿Cómo lo describiría usted? Ya tocaron, pero ¿para quién no los vio? Sí, el chivo de hoy fue, sinceramente, para el que se quedó en la casa. Estuvo feo haberse quedado. En Palmares había mucha gente que quería venir. Lo que pasa es que los campos como que faltaron. Pero no, el concierto estuvo bonito a pesar de tan temprana edad. Digo, de tan temprana... También, hay mucho carajillo, temprana edad también. También. Hagámonos los locos. No, no, digamos el chivo que fue tan temprano y todo. Y no, la gente se presentó a pesar de todo, ¿verdad? Un aspecto muy tuarnis fue que, digamos, dijeron a las 10 y ya a las 10 había un montón de gente. O sea, eso quiere decir que muchos medios no nos apoyan, porque es la verdad. Pero la gente sí nos apoya. O sea, eso es un concierto. Es solo la gente nacional y a las 10 de la mañana ya había un montón de fila. Y eso quiere decir que la gente en Costa Rica se apoya el talento y le gustan los grupos nacionales. Lo más importante de todo, que la gente está aquí sin violencia. Que la gente está aquí sin hacer disturbios. No, usted sale afuera, no ve policía, no ve nada, la gente está tranquila, está en su rayo, escucha la música que le gusta, no molesta a nadie. Y siento que eso es lo importante, limpiar tal vez esa imagen que tiene la gente sobre la juventud, sobre la música de la juventud. Que en estos momentos está tan marcada por todos los hechos de violencia que sucedieron. Pero no, será limpiarlo ahora y empezar de cero para enseñar que verdaderamente podemos escuchar, estar en un concierto habiendo paso a pesar de la música violenta que tocamos todos. Ok, ahora que usted tocó ese tema, ¿qué opinan ustedes de la violencia que azota todo el país? Tal vez en Palmares, no sé cómo será, pero por lo menos aquí en San José es terrible. Díganos. Yo opino que, o sea, hay demasiada violencia ahora, por ejemplo en los conciertos. Y digamos, ahora se ve la gente tranquila. Muchas personas quieren retomar a lo que fue el Sky del 2001. El Sky del 2001 cuando venían auténticos, todo el mundo hacía un slam, bailaba y todo. Eso se fue perdiendo, la gente en un slam se agarra. Porque la verdad, y a mucha gente no le gusta eso, igual no se mete por eso. Pero ya todo el mundo sabe y entonces ya ahora en adelante ya todo el mundo está comiendo las barras más tranquilas. Eso nos parece excelente porque el slam es cultura. O sea, esto se hace aquí en Costa Rica, se hace en México y se acabó. En ningún otro país va a haber usted un slam. O sea, y si es cultura tenemos que alzarlo, entre una rueda más grande, o sea, aún mejor. Además, la violencia, la violencia no es solo señalar unos pocos. Porque la violencia, sea como sea, empieza en casa de cada quien. La violencia no es el joven que se viste de negro, no es el joven que se peina raro. Sino también puede ser el adulto mayor, puede ser el policía, puede ser el tráfico, puede ser el gobernante. O sea, hay demasiadas manifestaciones. Sobre todo eso. Hay demasiadas manifestaciones de la violencia y no, lo que queda es limpiar el país. Ya desde Costa Rica siempre se ha dicho que es un país de paz. Y ya será demostrado el exterior para que vean que nosotros verdaderamente somos un país de paz. Creo que ahora solo en el himno nacional se habla de la paz. Pero bueno, gracias muchachos de Pecuecas y nos estamos viendo con más. Seguimos en otro Prisma Costa Rock 2008. Ocho. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!